¡Perdona, Arion! ¡Deja que nos encarguemos del partido durante un tiempo! ¡Capitán! ¡Chicos! ¿Estás bien? Sí, gracias. Nosotros nos hacemos cargo. ¿Descansad un poco? Nosotros también sustituiremos a seis jugadores. Tendrá que aceptarlo. Arion, les demostraremos el poder del Raimund. ¡Sí! ¡El partido se reanuda tras este impresionante giro de los acontecimientos! ¡Está bien, chicos! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Sí! ¡Edgar! ¡Es un juego de niños! ¡El Juro! ¡Ya! ¡Una técnica tan anticuada contra mí! ¡Es la forma completa y evolucionada del muro! ¡Así se juegan las ligas profesionales! ¡Eso! ¡No pasarás! ¡En cada huracán! ¡Son! ¡Ruja con fuerza! ¡Ventíste eterna! ¡Ya! ¡Vamos, chute! ¡Un chute encadenado! ¡Pingüino emperador! ¡Número dos! ¡Esto es! ¡Es increíble cómo combinan! ¡Qué pasada! ¡Es el legendario! ¡Pingüino emperador número dos! ¡Dentro de gravedad! ¿Qué? ¡El Rey no ataca con decisión! ¡Pero han fallado por mucho! ¡Sky! ¡No quiero mirar! ¿No es posible? ¿Desviaron el tiro a propósito? ¡Ya la tenemos! ¡Chicos! ¿Os creéis que podéis superar nuestro poder con esta estupidez? ¡Fu! ¡Di! ¡A! ¡T! ¡Los elementos! ¿Esa es la mano mágica? ¡No! ¡No lo es! ¡Mano celestial, Lube! ¡Es la versión evolucionada de la famosísima mano celestial! ¡Aún no hemos acabado! ¡Yo les pararé! ¡Gaby! ¡No creas que puedes defender solo! ¡El equipo necesita que la defensa trabaje como uno solo! ¡Ya lo he entendido! ¡JP! ¡No te preocupes demasiado por la dirección del partido! ¡Fíjate bien en cómo fluye el juego del equipo entero! ¡Sí! La mejor ruta en esta situación es... ¡Me quedo con ese balón! ¡Ahí está! ¡JP! ¡Escucha! ¡No te censes demasiado! ¡Escucha a tus compañeros e incluso a tus rivales para hacer las mejores jugadas! ¡Vale! ¡La defensa del rival tiene una posición muy sólida! ¿Qué puedo hacer? ¡Ya lo sé! ¡Con Arion! ¡Én puede jugar con esto! ¡Para poder reventar su defensa! ¡Siente bien! ¡No solo tú eres capaz de atravesar este campo mejor que ningún otro en el terreno del juego! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡Víctor! ¡Víctor, escúchame! Los amigos son aquellos en los que puedes confiar y los que pueden confiar en ti. Pero creo que eso ya lo sabes y no necesitas que te lo digan. Pero es que eso no es... ¡Víctor! Capitán, voy a necesitar tu ayuda un momento. ¡Claro! ¡Lluvia! ¡De azufre! ¡Centro de gravedad! ¡Gol! ¡¿Eh?! ¡El equipo cero se encuentra empatado de repente con un gol inesperado! Mark, Arion y los demás han hecho un buen trabajo continuando el fútbol del Raimon. Y tú, Arion, continúa con los sentimientos que Mark y los demás te han confiado. Con el fútbol en el que crees. Bien, chicos. La lucha es vuestra a partir de aquí. Así que, por lo tanto, vosotros sois los que continuáis el espíritu del Raimon. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!